Vamos a seguir movilizándonos, primero porque tenemos derecho a movilizarnos para reclamar el salario digno que le corresponde al trabajador y a su familia. Segundo, para seguir reivindicando que el Estado es la herramienta que garantiza capturar renta extraordinaria y garantiza también distribuir riqueza y eso lo disputamos permanentemente. Tercero, porque reivindicamos la libertad sindical y la democracia sindical y el derecho a organizarnos. Cuarto, porque creemos que el derecho a huelga es un derecho legítimo conquistado por los trabajadores y reconocido en todos los países del mundo y debe ser así. Y por otro lado, porque tenemos derecho a la negociación colectiva, porque cuando los trabajadores estamos diciendo que acá hay una inflación que no se quiere reconocer, también estamos diciendo que el gobierno tiene la responsabilidad de garantizar salario como corresponde para los trabajadores. Y lo otro que quiero decir es que hoy se cumple un año de la muerte de Chávez y hoy decimos que la patria grande existe y los trabajadores vamos a garantizar en Latinoamérica y el Caribe de que esa patria grande exista.